¿En diciembre los jubilados y pensionados sumarán al incremento por movilidad, el cobro del medio aguinaldo, el bono de refuerzo y la ayuda alimentaria? ¿Cuánto cobras? Por favor, dale me gusta a este video y compártelo con quienes creas que pueda serle de utilidad. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, iniciará desde el 1 de diciembre el nuevo calendario de pagos del mes que, en el caso de jubilados y pensionados, incluirá la cuarta actualización del año por ley de movilidad más el medio aguinaldo y el bono de refuerzo, lo que llevará a superar los 200.000 pesos para quienes cobren la mínima. Jubilaciones y pensiones. ¿Cuánto cobro en diciembre? A partir del 1 de diciembre, los 7.5 millones de jubilados y pensionados que pertenecen al sistema previsional de ANSES tendrán un aumento del 20,87% en sus haberes, dado por la cuarta actualización del año por ley de movilidad jubilatoria que rige para los meses de diciembre, enero y febrero. De esta forma, el haber mínimo para 5,5 millones de jubilados y pensionados pasará de 87.460 pesos a 105.713 pesos. Asimismo, los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos, sin moratorias ni plan de pago, recibirán el complemento al 82% del salario mínimo vital y móvil, que será de 22.207 pesos, llevando la jubilación a 127.920 pesos. Bono de refuerzo. ¿Quiénes lo cobran? Junto al cuarto aumento por ley de movilidad, la ANSES confirmó también la continuidad del pago del bono de refuerzo que se paga con el fin mejorar el poder adquisitivo de las personas que cobran una jubilación o pensión mínima. En esta oportunidad, para los meses de diciembre, enero y febrero el valor del bono es de 55.000 pesos. Cabe destacar que solo lo cobrarán los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo. Esto incluye a quienes se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos, sin moratorias ni plan de pago. Aguinaldo diciembre. ¿Cuánto y a quiénes se paga? En diciembre, además, todos los jubilados y pensionados recibirán el pago del medio Aguinaldo. Esto significará que quienes tengan un haber mínimo, el próximo mes recibirán un total de 213.569 pesos compuesto por movilidad y refuerzo y medio Aguinaldo. En el caso de las personas que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos, los haberes de diciembre serán de 246.880, complemento y haber mínimo y refuerzo y medio Aguinaldo. Por último, los jubilados y pensionados tendrán un adicional de 15.000 pesos correspondientes al refuerzo del programa alimentario. Gracias por visitar Trámite Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.